¿Sabes eso de que estás con un amigo cenando en un restaurante tan tranquilamente? Y de repente entra el amor de tu vida. ¿Pero tú qué pasa? ¿Que no paras o qué? ¿Sabes que no? Pero digo el tuyo. Porque lo es, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo te quedas? Ya está. Ya está. Me quedo. Estoy en casa. ¡Luis! El novio que viene a saludar. ¿Habéis venido a cenar? Sí. Es mi cumpleaños. Pero bueno, ¿qué dices? ¡Muchas felicidades! Muchas gracias. Pues habéis venido al restaurante perfecto, ya lo verás. ¿Y dónde duermes? ¿Te quieres quedar en casa? Mira. Nuestra cena. Whatever you are feeling, I feel, cause I still love you, I still love you, baby. Melody seva maybe. Ave. 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 CC por Antarctica Films Argentina